Hola, hola a todos. Bueno, hoy os voy a hablar del sistema binario, sistema de numeración binario, el que usan los ordenadores. El sistema de numeración binario es diferente al sistema que utilizamos nosotros habitualmente, que es nuestro sistema, es el sistema decimal. ¿Por qué se llama decimal? Se llama decimal porque tenemos un 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fijaos, tenemos estas 10 cifras y según la posición que ocupan, es decir, la posición de las unidades, de las decenas, de las centenas, de las unidades de millón, de las centenas de millón, lo que sea, pues tienen un valor roto. Por ejemplo, en 1.234 resulta que el 1, en este caso, le estamos dando el valor 1000, al 2 le estamos dando el valor 100, al 3 le estamos dando el valor 10, y al 4 le estamos dando el valor de las unidades. Por eso nosotros tenemos que es 1.234. Entonces el 1, fijaos, aparecen aquí lo que serían las potencias de 10, más 3 por 10, más 4, el 1, que no es otra cosa que la potencia 10 elevado a 0, que sería 1. Es lógico, ¿no? Fijaos que aquí tenemos las 10, cuando hacen 10 decenas, hacen una centena, por eso es 10 al cuadrado, ¿vale? Y luego al tener 10 centenas, nosotros tenemos lo que sería una unidad de millar y así sucesivamente, por eso son las potencias de 10, ¿vale? Sería el 1.234. Bien, el sistema decimal es el que utilizamos habitualmente, se utiliza siempre porque nosotros tenemos 10 dedos y es muy más sencillo contar, ¿no? Con otro sistema, se utiliza, como les dije antes, sobre todo las máquinas, que es el sistema binario. El sistema binario utiliza únicamente dos dígitos, el 0, dos cifras, dos dígitos, el 0 y el 1. Es un sistema muy simple, sí, no, el 1, el no 0. Verdadero, falso, verdadero, 1, falso, 0. Cierto o falso, sí, no, dentro, fuera, vale, no vale, es el 1, 0, es lo más sencillo que hay. De esta manera, pues si nosotros logramos hacer que podamos escribir los números simplemente con 0 y 1, por muy extensos que sean, para una máquina es mucho más sencillo moverlos, porque a una máquina no le importa que sean muy extensos, ¿no? La máquina podrá tener problemas dependiendo de la información que tenga. Y aquí hay mucha más información en los números, hay más cifras, que si tú tienes 0 y 1 nada más, ¿no? Son 1, sí, no. ¿Esto vale? Sí. ¿Esto 1? ¿Esto no vale? No. Entonces es 0. Entonces es el sistema, nuestro sistema, el sistema binario. Entonces, ¿cómo es un número escrito en un sistema binario? Pues, por ejemplo, el 1, 0, 1, 0, 1, 1. Este es un número escrito en binario, ¿vale? Este de aquí. A veces se le pone así un 2, para indicar que está escrito en binario, pero bueno, ya normalmente es este. Este es el número en binario. ¿Qué número es este realmente? ¿Qué número representa este que tenemos aquí en nuestro sistema de climat? Bueno, pues es muy fácil. Fijaos, si antes nosotros teníamos unidades, decenas, centenas, aquí también nos vamos a tener, pero de otra manera. Vale, esta será la cifra de las unidades, los 1. Esta será la cifra de las decenas, pero en este caso ya no vamos de 10 en 10, sino que vamos de 2 en 2. Entonces serán los 2. Esto será lo siguiente. Si antes era el 10 al cuadrado, pues ahora va a ser el 2 al cuadrado. Esto será lo siguiente, que es 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces fijaos que lo que tenemos es esta primera columna que me dice cuántos 1 hay, esta segunda columna que dice cuántos 2 hay, cuántos 4 hay, cuántos 8 hay, cuántos 16, cuántos 32, cuántos 64, 128, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué número es este que tenemos aquí? Bueno, pues fijamos, lo volvemos a poner aquí, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Vale, y vamos mirando cuántos tienen. Este es el 1, este es el 2, el 4, el 8, el 16, el 32. Pues ahora simplemente es ver lo que vale y lo que no vale. El 32 sí que vale, el 8 sí que vale, el 16 no, porque hay un 0, ¿no? El 4 tampoco vale, el 2 sí que vale y el 1 sí que vale. Entonces son 32 más 8 más 2 y más 1, 32, 40, 42, 43. Es decir, que este número escrito en binario, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, se corresponde con nuestro 43 en nuestros números decimales. ¿Vale? Fijaos que es exactamente igual. Las unidades, los unos, la primera potencia, que sería esto, y a partir de aquí los es y sigue agrupando. Los 2 es, luego el siguiente, cuando los 4 es el siguiente, luego los 8 es el siguiente, los 16, 32, etcétera, etcétera. Y simplemente es ver si está o si no está. Si está, lo cuento, si no está, no lo cuento. Ese es el sistema binario, es así de simple. Sí, no. Vale. Vamos a hacer un ejemplo al revés. Vamos a hacer un ejemplo al revés. Ahora me van a dar un número en decimal, y vamos a pasarlo, a ver cómo pasaríamos nosotros ese número al sistema binario, para ver cómo se escribiría. Es sencillo. Por ejemplo, vamos a tomar el número 234. Pues, como lo que nosotros queremos hacer es pasarlo a binario, lo que hacemos es dividir entre 2. ¿Por qué divido entre 2? Porque cuando divido entre 2, ¿cómo son los restos? Si estoy dividiendo entre 2, el resto o bien es 0 o bien es 1. No puede ser de otra manera. Y eso es lo que a mí me interesa. Los restos se dividen entre 2, 0 y 1. Entonces, vamos a hacer las divisiones. Sería 1, 0, bajamos el 3, 1, 1, bajamos el 4, 7, 0. Bien. Siguiente. El 2 sería 5 por 2, 10, 1, 7, 8 por 2, 16, 17, 1. Siguiente. El 2 sería 2 por 2, 4, 5, 1, 8, 9 por 2, 18, 18, 0. Siguiente. 1 por 2, 2, 0, 9, 4 por 2, 8, 9, 1. Siguiente. 2. 7 por 2, 14, 0. Siguiente. 2. 3 por 2, 6, 7, 1. Siguiente. 2. 1 por 2, 2, 3, 1. Y fijaos que ya no puedo más. Podría seguir más porque le he llegado al 1 y no puedo seguir más. Entonces, ahora, este número que está aquí lo recogemos y nos queda. Empezamos a apuntar. Sería 1, 1, 1. Son estos 3 1. Ahora el 0. Ahora el siguiente sería el 1. El siguiente sería el 0. El siguiente sería el 1. Y el último sería el 0. Fijaros, son los restos. 1, 1, 1. 1, 1, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Este sería mi número. ¿Vale? Que se correspondería, mi número en binario, que se correspondería con el 234 en el número decimal. ¿Vale? Este sería nuestro número en binario y este sería nuestro número decimal. Bueno, vamos a comprobarlo por si acaso hemos hecho alguna cosa mal, ¿no? Bien, entonces, para comprobarlo, hacemos lo que habíamos hecho antes, ¿no? O sea, simplemente contar. Vamos a ver, fijaos que teníamos los 12, los 1, los 12, los 4, 8, 16, 32, 64, 128, ¿de acuerdo? Y ahora, pues, exponer si vale o no vale. Aquí resulta que este sí, este sí, este sí, los 3 1. Después, después, este no, este sí, este no, este sí, y este no. ¿Vale? Entonces, ¿qué número me sale? Pues vamos a ver, el 128 lo tengo que contar, el 64 también, el 32 también, este no, el 8 sí, este no, el 2 sí y este no. ¿Vale? Entonces, simplemente tengo que sumar 128 más 64 más 32 más 8 y más 2, que efectivamente, si lo sumáis, os da el 234. ¿Vale? Bien, entonces, ahora sí que seguro que comprendéis mejor la afirmación que te habíamos escrito al principio. Hay 1, 0 tipos de personas, las que saben binario y las que no. Fijaos, ¿qué quiere decir? Pues, lo único que está diciendo es que el 1, 0, ¿qué número es en decimal? Pues, es el número 2, porque esto sería el 1, esto sería el 2, este no sé cuánto y dónde sería el 2. ¿Vale? El 1, 0, en binario es el 2, por lo tanto, lo único que estamos diciendo es que hay dos tipos de personas en el mundo, las que saben binario y las que no. ¿De acuerdo? Muy bien, pues seguiremos en otra ocasión.